Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer este centro de mesa que ves aquí en la foto y si quieres ver como lo hice, continúa viendo este video. No olvides regalarme un like y suscribirte a este canal para más videos como este. Lo primero que vas a necesitar es una madera de hondipo. En la cajita de descripción va a estar el link para la foto con las medidas y así es que yo quiero que me quede. Y también lo que necesitaremos es brillo poliuretano para darle brillo al final de que esté pintado. También mancha de madera. Cogí este color, creo que me va a encantar, no sé. Y ya escogí el mango del color oro porque es mi color favorito y fueron uno de los que me botaron en hondipo. Y también pega de madera. Aquí mi esposo decidió ayudarme con la pintura ya que no quería que me sucedieran mis lindas manitas, mis uñas, el cual le botaron cara. Pero anyways, so él está pintando las maderas y yo solamente quiero una sola mano, no dos, porque no quiero que esté tan oscura. So si usted la quiere más oscura de ahí, solamente tiene que darle otra mano y otra mano y otra mano hasta que le guste. O sea, a mí me encanta así. Lo que más me encanta de este centro de mesa es que lo puedes usar todo el año. En Navidad, Primavera, Easter, Thanksgiving, todo el año. Simplemente tienes que cambiar la decoración que le pongas adentro. So, esto fue una inspiración de Etsy. Lo vi, iba a comprar uno, pero lo que ellos vendían era muy pequeño y muy caro. So, yo quise tener uno a mi medida y como yo lo quería. Aquí está mi madera pintada exactamente como yo lo quería. Y te preguntarás por qué pintamos la madera antes de atornillarla todo junto. Entonces, porque así se pinta mejor y puedes pintar todas esas esquinas que a veces son difíciles de pintarla cuando ya está hecha. Y si no tienes todos los materiales en la casa, así se va un poco de dinero. Pero yo prefiero hacerla así porque quiero que sea duradera y me dure por mucho tiempo, años, para mejor decir. Mi primera parte está. Está lista, solamente faltan tres más y ya. No, 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 no. Mi temporada favorita es la navidad. O sea, de que entra otoño es mi temporada favorita. Con los colores, esos olores a vainilla con manzana y canela, las decoraciones, porque todo es tan bonito. No, 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 no. ¿Cuál es la estación favorita que más te encanta a ti y por qué te gusta? Ya casi está listo mi centro de mesa, solamente le hace falta el brillo, el cual lo dejamos para último y también ponerle el mango en los lados y después lo puedo decorar a mi gusto. Miren que lindo y brilloso está quedando mi centro de mesa, yo sé que tal vez a algunos de ustedes les va a gustar que quede mate, como ese color de madera natural, pero a mi me gusta que quede brilloso, o sea yo lo quiero así, cada quien con su gusto. No olvides en regalarme un like y suscribirte a este canal para ver mucho más videos que vienen por ahí, ah y déjame un comentario en la cajita de comentarios. Dime si no es la cosa más hermosa que ha visto hoy, bueno a mi me encantó como quedó. Y así quedó el mango donde se agarra mi centro de mesa, me encantó el color oro, como que le da un toque diferente y si no lo quieres el color oro lo puedes coger el color que tú quieras y después pintarlo con pintura de spray al color que desees. Pero yo lo quería así, ya si en otro tiempo lo quiero cambiar pues lo pinto de otra manera. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye!